es muy transparente ya es usted recuerda que esta manta esta es una tela que es verde esto tiene un efecto que uno se lo pone y uno se lo quita pero el ibancho está creído de que es verdad que uno se desaparece pero es totalmente falso miren, aquí está desaparecida aquí ya apareció miren, ahora que voy a hacer lo voy a decir el ibancho que agarre el trapo como se va a ver así invisible él va a creer que nadie me está viendo pero como no le voy a poner el efecto van a ver qué hace el ibancho hacia dónde agarra qué hace, qué toca, qué jala así que véanse este video que esto es para divertirse patrón ya no se pide la manta eso es un poco transparente le pido que hicimos, no te acuerdo mira, mira tú sí, mira, la desaparece no, no la de yo la veo verde ay, que tú la puedes beber pero es que tú desaparece la gente esto se desaparece cuando uno se la pone pero la ves aquí mira, cuando uno se la pone se desaparece la manta por ejemplo, ponsela ponsela, ponsela ponsela, tú vas a quedar ya, esa ahí, Iván ya, ahí no me va a hacer ¿dónde estás? Iván ay, no sé Iván Iván pero habla, ¿dónde estás? vamos a parar un poco Iván, ponte serio ¿dónde estás, Iván? está escondido, ¿no? está escondido, ¿no? ¿dónde? si, ¿dónde está? cuando te la quitas es cuando ¿eh? ¿siempre tú traes? Iván Iván ahí va no creo no creo yo, ¿no? ey, ya mire, quítale esa manta ¿eh? está moviendo la silla está moviendo la silla ¡eh! 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 ¡y me ilegal así! se movió sola ¡eh! 沒 assez Iván si estás aquí me voy a asks que estoy aquí de que estoy aquí el botecito ¿dónde estás, Iván? ¡eh! te estaba por aquí por eso se movió ¡eh! 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 ¡Ey! Bueno, uno así puede hacer que le pokebaina, hijo ¡Pata madre! ¡Ey! ¡Cuántalo, vaya cuántalo! ¡Ah, pongo cheque, aquí tengo la manta de ti! ¡Cuántalo, vaya! ¡Mira, mira! Pero manta lo manta lo! ¡En serio! 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 está aquí Iván Iván, ¿dónde está? está por aquí cerca ahí se movió, ahí está solo esa vaina es solo mierda no joder, me saco de nada a ganar hoy es un desbecil de allá veo como pan, con esa pared con esa joder de la cabeza que tiene allá solo hacen muchos de ellos me los traigo si ahí ahí me van a caer ¿cuántas personas caen aquí? ¿uno o no? hay que haber uno espérame, espérame vente la moto para que uno me vea no me monta no te vea, no te vea no te vea nadie te vea ponte la manta tienes que ponerte la manta para que nadie te vea nada más se vea la cabeza nada más se vea la cabeza junte todo no te hace más 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 que fue, que fue eso estaba descuidando estaba descuidando despachando la librecaria yo aprovecho y se lo saqué de la caja pero quien a la vecina eso de la tienda uno por dios y los para mi ay los tíos son de queso ay se va a caer los tíos son de queso los tíos son de queso iban no te vieron ay me esta capaz es mas si quiera mañana me comiera una se quiera en salsa si eres capaz voy en la moto que me vean se fue la moto sola en tanto ay me cae mi mamá que se dio no no puede diga buena vista en cualquier lado o sea te la compro me la vendo ay me la vendo 600 barras 700 porque yo se que la he recuperado no ay 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 ¿Cacao? 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 ¿Caca? ¿Pagame los panes? ¿Por qué no me dijiste que si no se veía? y para y y y y se lo voy a cobrar sobre pero le traba como 10 mil pesos para quien pensas que esta en el museo de ida no pero como que no se va a ver se metieron de para los panes por que hiciste eso la culpa buena tío la culpa mía de que me descubrieron se metió a la la vitrina eh donde vas eh eh eh